y hola todos los días estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy hoy les les traigo que se llama vídeo reacción al capítulo reflector es que se lo hace poquito bueno pues vamos a empezar este videito porque me muero de ansias en el día en el día yo soy marionette solo una normal no 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 ¿Está mejor? Quiero decir... ¡Es perfecto! Éste! ¡Cualquier lo que tenés la mierda! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no si no hay por qué el centro de atención si se está caliente sin fe no por qué pero también está la forma de la imagen por qué ¿Puedes ir de otra forma? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay una máscara de cocodrador de Hot Pop y la de la llena de Pujol. Increíble. Increíble. ¿Qué te hace aquí? ¿Has Cap'n War lost to Miraculous? ¿Has visto Tiki? Es una historia larga, Marinette. No hay tiempo. ¡Flaj, huelos! ¿Has visto Tiki? No. No, no, no. Yes. Uh, uh. And that over there is... Tiki Bog? There's been a little mix-up with the Miraculous. I'm Tiki, pleased to meet you. Well, Tiki, spot the... Tiki, no, 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 no. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.